Mismo Las patas esas creo que van 7-3-8-3 Mismo Y aquí me encontré una araña Fue mi primera araña y la logré matar sin problemas gracias a tu vince hacha en mist Más de 3k de puntos me dio gracias La metí un combo y la he quitado 100% de la vida En botella Muerto vivo 10 millones de fama PPP El saldo de cada vez No te pongo la nariz Si te pongo los pájaros y no te pongo